Es morena de ojos grandes Jovencita se casó, tuvo una niña muy bella Pero el marido se fue sin preocuparse por ella Cargando con su criatura, agarró la carretera Trabajando de sirvienta en el campo y de mesera Los problemas de la vida la volvieron una fiera Ahora es toda una señora, es Juana la cantinera Un federal de caminos y un policía judicial Se mataron a balazos por quererla conquistar A nadie le da su amor, más tiene amigos sinceros Aunque se encontraban pistas, matones y pistoleros Después de trece años, justo un día el marido volvió Era el padre de su hija y Juana lo perdonó Volvió a vallar el malvado y Juana la cantinera En defensa de su hija lo puso bajo de tierra Juan Pablo comenta Adiós